La panda gigante Lin Hui del zoológico de Chiang Mai en Tailandia no tiene ningún síntoma de labor de parto según el veterinario oficial, aunque la panda ya tiene 133 días de gestación. Ahora, debido al aumento de la progesterona durante el embarazo, Lin Hui está muy somnoliente y duerme mucho. Cada día duerme alrededor de 14 a 15 horas. Ella normalmente se levanta alrededor de las 7 de la noche y consigue algo para comer. Creemos que el bebé nacerá pronto, tal vez en alrededor de siete días. A principios de este mes, el zoológico anunció que se esperaba al cachorro el 16 de junio. Los padres, Lin Hui y Chuang Chuang, fueron prestados a Tailandia en 2003 y este será su segundo cachorro nacido en Chiang Mai. Con información de la oficina en Bangkok, Tailandia, Noticias Xinhua. Tailandia, Noticias Xinhua. Sonido de Jesper terrestreta. TEDRA.